¿Quién lo iba a decir? Este momento llega y estoy a tu lado ¿Quién lo iba a pensar con las trabas que nos puso el pasado? Pero ahora estoy aquí y mi guitarra me acompaña este año Siéntete feliz porque aprendiera mucho tiempo a su luchador No sé si soy lo que querías que fuera Pero lo intento cada día, cada mañana que despierto Y no sé si estoy siguiendo bien tus pasos Pero te juro que lo intento y cuando caigo me levanto de nuevo Y miro siempre al sol Quiero que sepas que no hay mejores momentos que a tu lado Y como de pequeño la seguridad encuentro en tus brazos Recuerdos y recuerdos Una cama y a la noche jugando Besos y más besos En despedidas que es mejor olvidarlo No sé si soy lo que querías que fuera Pero lo intento cada día, cada mañana que despierto Y no sé si estoy siguiendo bien tus pasos Pero te juro que lo intento y cuando caigo me levanto de nuevo Y miro siempre al sol Ya son 50 primaveras para ti Intenta que llevas conmigo Yo siempre tu motivo para vivir Tú siempre mi mejor amigo 50 primavera 50 primavera 50 primaveras para ti 50 primaveras para ti Y 30 que llevas conmigo Yo siempre tu motivo para vivir Tú siempre mi mejor amigo Te 1976 Subtitulado por Jnkoal